Noche de amantes perdidos Noche de viejas memorias De amores solos y olvidos En cada mano de una historia La calle está desolada Y hay mucho frío en mi almohada Ya no tengo de tu aliento El calor que acostumbraba Mi corazón ya deshecho Noche de amantes perdidos Cuando tu amor yo tenía Si hay una ley sobre amores Una ley de amores viejos Que destruyó corazones Para un amor como el mío No existe ley ni razones Pero ante tanta ignorancia Dios justo me ha sentenciado Habrá una ley sobre amores Porque soy yo condenado Condenado La ley sobre amores La ley sobre amores La ley sobre amores La ley sobre amores La ley sobre amores